Yo soy de los que no hago en cualquier año No mames, no cagas así Mi culo es educado Ese culo así me consta que es muy educado Porque cada que ve me saluda de beso Un culo Un culo muy educado Que tiene el panterito ¡Adiós, Lupillo! ¡Adiós, Lupillo! ¡Qué hola! Sabanita que transa Andamos aquí en Monterrey, Nuevo León Con la invasión de Vegan Fashion Ya tenemos un desmadre Venimos desde hace rato cotorreando Como desde hace dos, tres horas Y estamos en ayunas Estamos a punto de comer Y ustedes van a ver un reto Algo muy especial aquí Para ver quién de todos los Vegan Fashion Es el que come más taquitos, banda Así que acompáñennos Estamos a cotorrer con toda la bandita Ya que están listos Ya están bien hambrientos todos los compas ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos a comer, perre! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡A huevo! Vamos a darle, vamos a darle Un reto a ver quién come más taquillos, mi ángel ¿Tienes hambre mi panterito o qué? Yo siempre tengo hambre comparado a la pregunta, Necio Así debe ser No, siempre tenemos hambre Toda la banda Derecho, derecho Si cabemos jefa, si cabemos Está toda la invasión completa Perros todos completos Aquí va a poder chingar este videito Vanita, acompáñennos A ver quién come más taquitos Mi gente color molcajete Este viernes 22 de abril Empieza el tour interdelegacional Por fin, por fin, mis santos Ya lo tenemos Tour interdelegacional Arrancamos este 22 de abril Vanita Un show por delegación Un show por cada alcaldía En la que vivas de la Ciudad de México Vamos a ir a esa alcaldía Todos los boletos están a la venta Aquí en la descripción Piquen al link Y encuentran la fecha de todas Recuerden que hay 30 boletos VIP Vanita Al mismo precio que los generales 30 VIP Y serán para los primeros 30 Que los compren Así que aplíquense Piquen al link Y nos vemos en este tour Con certificado de humildad Un show por delegación, mi gente Vamos a darle, May Mira, papi, mira Se la rifaron, eh No, hombre Las bardas como los bailes De la cuisillas, patrón Estamos aquí en los tacos Dani Unos tacos al vapor Que se dice que son de los más chidos de acá Ya está toda la banda aquí Hambrienta, hambrienta Ya tenemos un chingo de hambre Se ven un poco débiles, ¿no? Porque sí Un poquito nomás Es por el susto Nos hicieron pasar un mal rato Hace unos minutos, güey Pero aquí está toda la banda Los presento para la bandita Que no los tope Aquí está el Angelito A huevo, Angelito Lozano Saludos a toda la bandita Acá seguidores de mi compadre Lalito Aquí tenemos a mi compadre Jogi Abundis Saludos bandita Que anda muy chido De echar unos taquitos Ya se falta, ¿no? Ya se falta El Oscar Babyface Aquí está también mi compadre A huevo, unos tlacuachitos de vapor De vaporú Aquí el Justin El Justin es el más flaquillo de todo, güey Ya hace hambre, ya hace hambre Del staff, del staff Justin, staff internacional ¿De dónde eres? De... De Tamaulipas Ah, te ves más como de Ucrania De Haití De Haití Por eso anda triste Si lo ven triste es porque ahorita su país natal está en conflicto El Camelito Pantera El Camelito Pantera Que andamos ya A la cámara pero que está en la verga Esa sí va A dos manos El Omar Pantera Omar Pantera Y ahí está el Luisito Luisito Delgado Ahí le... Pase que era Edgar Nibar Pábleme la renta Un orden por cabeza para empezar Para decidir Es que vas a hacer un reto, ¿no, Carmen? Sí, vas a hacer reto, vas a hacer reto a ver quién come más tacos Una por cabeza para empezar Bueno, ahí nos va nutriendo a cada rato, ¿no? ¿Cuántos? Sí, güey Que nos vaya rolando, ¿no? Los taquitos Juanita, ahorita ya que nos tenga los tacos Empezamos este reto con los vegan fashion Una huevo que sí Vayan desentumbiéndose Porque traen hambre estos compas Y va a ser, va a ser varios Yo creo que más de unos cien Pues aquí están todas las chicas Y pura chica está trabajando ¿Cuántas mujeres trabajan en este lugar? ¿Cuántas? Ahí es de Alianza Real ¿Eso qué es? ¿Un anexo o qué? ¿Qué es? Alianza Real, eso es todo Se oye hasta como partido político, se oye Y aquí, aquí, trabaja pura mujer, pura dama ¿Sí? Ah, mira, se tatúa a Don Dani Se tatúa a Don Dani, eso es todo, ¿eh? Eso es todo Aquí pura dama trabaja Si yo quiero llegar a pedir chamba aquí Me manda a la chingada Sí, yo, puta Sí, sí, se vale, se vale Voy a venir a hacer mi casting A ver si me... ¿A ver el Chile? Ah, cabrón ¿Qué tal te sale ese paso, manita? Te habla ¿Qué tal te sale ese paso de pelar chile? Pues te diré, amigo Agüero Los taquitos aquí, los chingones, los favoritos ¿Cuáles son los que más se lleva la raza? Chicharrón Es el bueno ¿Y de qué más hay? Papo con deshebrada y frijol Muy a toda madre, ¿no? Los clásicos, ¿no? Como allá son los de canasta Aquí, aquí en mesa se llevan más el chicharrón El chicharrón ¿Cómo le hace? Los dos chicharrón El chicharrón, el chicharrón, eso es todo Vamos a que ya nos están sirviendo Ya a la bandita le están llegando los tacos Vamos a empezar el reto con mis compas, ¿no? Porque si se lo llevan ahorita ya empezaron, ¿eh? Ya está en hambre, güey, vamos para allá, mis santos Pues aquí estamos, banda, con la alineación titular de Vegan Fashion Aquí están todos completos, ya con sus tacos listos La última cena me lo sentaron aquí El yogui acá ando de Jesucristo acá en medio del líder del yogui Vamos a agarrar posas de última cena Vamos a la última cena, a ver Pero nunca había que agarrar una chicha en última cena, mi gordón Nunca había hecho Me gusta el dinero, me gusta el dinero Es Judas, es Judas porque me chingó mis tacos, güey Te traicionó, te traicionó el gemelito Vabs, ¿cómo ven? Ya le iniciamos con el primer round Yo creo que debemos iniciar porque ya todos traemos un chingo de hambre Así que arrancamos con el primer round Para saber quién come más de la invasión de Vegan Fashion Aquí está toda la banda, arrancamos en una, dos, tres ¿A quién le apuestas, mi Frank? ¿A quién le apuestas de todos los que tienen aquí? Pues yo creo que al panterito, mira Parece que no he comido en dos meses Ah, cabrón, mira el panterita, ni lo saborea el pantera, ¿verdad? Sí Eso, chingado ¿A quién más? ¿Al Baby Faith? El Baby Faith, no, el Baby Faith se lo está, se está consintiendo, güey Es que lo disfruta Su técnica es más como el goce, ¿no? En vez de la rapidez Es que, cabrón, el bicho pantera, güey, le dicen su madre, bien cabrón, güey ¿Qué? ¿Así siempre come, güey? ¿Tú, Jamelo, siempre come así tu carnal? Así come siempre sucio, así come Es un sucio El Luisito, Luisito también se la lleva a relax Pero disfrutando los machinos Es que dijiste que comiera más Sí, comiera, sí, pero a este güey le valió madre ¿Otros, no, güey? ¿Otros, papi? Ya vamos por la segunda ronda aquí para el panterita Ya no mames, se me antojó, güey, un chingo, déjame en tú, no, güey, porque... ¡Chinga tú, no! ¿Cuánto es tu récord de comerte tacos de este tipo, güey, de los de vapor? No sé, pero he perdido unas tres órdenes y me ando comiendo Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? 15 es como algo relax, ¿no? Siento que yo me los puedo chingar sin broncas, güey Sí, pues es que mi fuerte no es tampoco la resistencia Pero como quiera, yo digo que sí me aviento más Sí, ya echándole ganas, sí ¿Dónde tú, mi angelito? Me estoy viendo bien la buena gente Sí, estás viendo amable ¿Tú, mi angelito? No sé, carnal, yo creo que también unos 15 taquitos ¿Quincito? Ah, bien, relax, güey Los que me ando echando ¿Es el único atascado es el pantera, entonces? Sí, el pantera es el que sí está bien bañado, carnal Yo le voy unos 10 porque ando malillo, ando malillo Y ayer tragué mucho Estabas tragando bien recio Estabas bien llenado antes de noche ¿Y es? Acá tú, tú, mi mando más, tú sí, güey, ¿eh? Sí, sí, sí Mi último acá de comida, güey, me chingué 24 tacos en 4 minutos Ah, cabrón 24, güey 4 minutos, no mames, güey, está... ¿Qué? ¿Cuántos tacos por minuto aproximadamente? Unos... De hecho, le cuento como 6 tacos ¿A 6 tacos, güey? Uno cada 10 segundos, güey, para que va la rapidez acá del pantera Y así igual de rápido es para coger, para que ni lo pelen al güey Aquí está, aquí está, mi compita ¿Cómo vas, mi Oscar? Gozándola, ¿no? Tú vas más a la segura, güey, probándolos poco a poco Sí, llevo dos taquitos apenas, pero mira, bien disfrutados Y tu récord, ¿cuánto es, güey, de taquitos? Nunca los he contado ¿Un veintito? No, unos 15, 10 Ah, anda, reglas tú, papi Igual que para tener unos 15 Entonces este güey es el único pasado de verga, ¿verdad? Sí, es el único guay Pero siempre está chido tener uno así, güey, tener un güey acá, Guerrero Yo siempre estoy hambriado Me dijiste, me dijiste, vas a pagar tú Dije, pues, para que almuerzo Papi, aprovechar dos días antes de ayuno A huevo Y a toda madre ya la llevas Ya todos vamos para la segunda ronda, a huevo Madita, ya vamos por inaugurar la segunda ronda Este güey se nos adelantó, perdón Aquí está para el otro panterita Mi Ángel, ¿quién falta de otra ronda? Mi Ángel, ¿ya estás? Ahí está, padrino Son taquitos así como sudaditos Este viene siendo de chicharrón Y, ¿cómo te lo preparas? Pues le avientas acá su cebollita Lo voy a agarrar con la mano porque, pues, es para mí, güey Y le avientas un salsazo, carnal Mira Que se vea Bien reportadito Y venga, chico, chumanga, chay Lájale, se ve bueno, güey Yo le copié aquí tantito, güey, nada más que yo Lo preparé más a la prisa porque Si ya no tuve tanta paciencia, ya ando bien hambriado, may Ya creo que acaben este reto para yo sentarme a comer mis taquitos porque están muy chingones, güey Aún así preparándotelos con calma El panterista es el que le sigue la cabeza, ¿no? Sigue con la ventaja, güey Écheme otro de pura papa Otra orden Así de emputado, así como narco pide las cosas a este güey A huevo, ¿sabes? Pide como si valiera a ver Al huevo Él inauguró la tercera ronda, mi compita Pantera La tercera, güey, nomás ¿Ya ni acabas la primera tú, mi Yogi? ¿Ya que te voy pidiendo la otra? No, es que la estoy disfrutando, carnal Así es No, pero era un reto, Yogi No, no, no tengo de tiempo ¿Quién come más? Yo le gana, güey No, son un buen esos taquitos Yo sí caigo seguido Sí, seguido aquí viene Mira, amiga, esta es surtida ¿Surtida pa' Yogi? ¿Tres de chicharrón? ¿Tres? No, ¿completas? Sí, es que era el tío Tres órdenes Ah, sí, tres órdenes Tres órdenes de chicharrón Sí, la cagué yo, ¿verdad? Sí, pendejo yo, perdón, ahorita Sí, la cagué, tres de chicharrón, sí, güey Como ven a una paisita con cara de indígena Dicen, ah, la alcanza pa' tres tacos ¿Cómo que tres órdenes? Por eso nada Por eso nada, me trajo tres Pero ahorita ya le dijimos Ah, sí, va a ser el pedo Va a ser tres órdenes y ya Mira, cuánto le echó de seis, perro Ah, mira, no mames, güey Cuatro, cinco, seis Mi primera ronda Ah, te robó uno de aquí Y ahorita te lo repongo, carnal, eh Ah, muy bien Vamos ¿Esa es tu segunda ya, mío, Ángel? Ajá A huevo ¿Te voy pidiendo otro o qué? Es la segunda ¿Y esto es la tercera? ¿Sí, güey? No Ay, joven Creo que sí, güey, ¿eh? ¿No? ¿Me estás chorando? Aquí está la cámara, la cámara, no miente, no la puedo aplicar ahorita Pero en la edición, en la edición ya Ahí nos vamos a enterar a huevo Muchísimas Ahí estamos Tres rondas, tres rondas, llevas dos, papi La segunda, el yogui va en la segunda Tú vas en la segunda o tercera, ese se va a ver el más tarde Esa es la tercera Y aquí el Luisito va por la segunda Creo que es momento de que nos te echemos un taquito tú y yo, mis santos Porque estos güeyes comen bien rico, güey Ya se me están tocando de a madres, güey Eso Está vacía para que la laves, yogui, dale No Te la trajeron para que Ahí está Ah, no, sí está chido ¿De qué son aquí, manita? Papá con deshebrada, frijol y chicharrón Ah, vienen campechanos de revueltos aquí Va, 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 aquí yo los voy atendiendo Para que laves la cazuela A lengüetazos, mi yogui El doblete Te agarras dos taquitos, may Le echas de todo un poco Es la fusión ¿La fusión? La famosísima fusión, güey Le echamos su harta salsa, güey Y para adentro, mis santos A ver, yo es lo que me chingué un taco, güey Ya has hecho el otro orden Ya vas por la cuarta, mi panterita Cuarta, acá te vas a decir En la tercera, segunda Segunda, tercera Y ahí segunda ¿Te vas a chingar otra, papi? A huevo, ¿qué? ¿De qué las pedimos? ¿De qué las pedimos? Chicharrón ¿Chicharrón? ¿De qué más pedimos, papi? Yo pedí chicharrón, pero aquí tengo todavía ¿Todavía? ¿Tú, papi? ¿De qué le pediste? ¿Ya pediste tú, güey? Sí ¿De qué le pedimos? De frijol ¿Frijol? Güey, de charrón Yo y el Óscar, ayer nos dejamos caer en la noche, va Pero bien, machín También es valiente ¿Encuentra la lavandita que comieron ayer, güey? Ayer nos dejamos atascar en la madrugada Ya como las dos El Óscar y un buen de carne Camarones Dos paquetes de tostadas grande No, mames, güey Andamos full también Te fuiste y no, no, jugaste los camarones que llevo también Ándale, también, eso yo lo probé Pues también andamos más camarones Más desciplones, güey O sea, güey, ¿tú qué le entraste ayer a mi God of Love? ¿Dónde? ¿A qué le entraste ayer tú, güey? ¿A qué no le entré? Camarón igual, camarón, carne Camarón, carne, tostada, de todo No me hubieras visto cómo salió la... ¡Pss! Tercera ronda, mi Luisito ¿Otra o qué? Eso, chingado Canalito, yo ya ¿Tú ya fuiste? Ya fui, fueron dos órdenes y dos tacos ¿Dose taquitos fue lo que aguantaste? No, trece porque dejaste eso Doce y faltan tres ¿Te lo doy chingado, ya, Daniel? ¡Bien, sí, güey! Ahorita veamos, ahorita veamos Mi Yogi, no, mi Yogi ya está reflexionando sobre su vida bien cabrón, va Sí, llevo siete, pero me siento mal También agarraste la fiesta bien recio, oye Pues eso me di, yo diciendo que fue por la comida, va, pero No me están cayendo, pues que ya ¿Qué pedón que agarraste? Ahorita sí le doy unos dos, tres más Va, va, güey, tú papi Yo me rindo ya ¿Ya te rindes, güey? ¿Cuánto? ¿Diencinueve? No, diera ahora, güey, también ¿Diencinueve? 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 No quiero agarrar los dos Veinte, sí, eso, chingaba, eso, veintón Dicen que nosotros los gordos estamos gordos por lástima Ah, porque nos da lástima dejar el taco Ay, güey, güey Ay, qué lástima que estés Papi, ¿qué tal vamos? ¿Es tu tercero o tu cuarta ronda? Ya, mi cuarta ronda ya, me doy decinueve y veinte ¿Vas a empatar a tu carnal también? Uno más y te lo chingas, ¿si querés poder? Ahorita me chingo uno de los gordos porque sean veintiuno y me lo chingo Ah, jale, dice que le pelas toda la verga bien parada Ah, bien, bien Yo no, ya no puedo forzar ya Mi panza no puedo aguantar, yo ya aguanto, pero mi panza no Ah, güey Aparte, la cara me traiciona de repente y de repente va a salir de nuevo Sí, en cualquier momento que te levantes y vámonos, güey Digo, pero yo soy de los que no hago en cualquier baño No mames, no cagas sin... Ah, pues mi culo es educado Ese culo así me consta que es muy educado porque cada que ve me saluda de beso, güey Un culo muy educado, eh, que tiene el panterita Pues el tiro está con los panteritas Si se come uno más, ya chingo, el pantera Alex, ¿no? El buen Alex Ya que nada, este viejo está durmiéndose Ya se está durmiendo aquí el ángel, güey, qué pedo Ya viste el reflujo, carnal Ya lo traigo aquí, ya no puedo, me rindo Ya te rediste con doce taquitos Doce taquitos Doce taquitos, aquí es yo Ah, está mal, güey No, está bien Ese güey está exagerado Ese güey sí fue el puñetón, nada más ni diez te chingaste, güey No, en el ocho No, en el ocho Ni diez, güey, ¿tú me pones? No, en el ocho Va, va, va ¿Qué tal vamos, mi ilícito? ¿Ya también, güey? ¿Cuántos te chingaste en total? Dos órdenes Diez tacos Diez taquitos, once, eh Ah, te robé uno, va A nosotros le sacaba uno, aquí dije cuatro Ah, güey, entonces diez taquitos Diez taquitos, la neta bastante regular, eh Bastante regular, uno se imaginaría que le traía más sabroso y el Pantera fue el único atascado Pero ahorita vamos a seguirle, todavía no acaba esto, igual se nos puede antojar uno de los que estamos aquí echando la platiquita Así que al final daremos los resultados de cuántos tacos se comió cada integrante de los Big and Fashion Bandita, ya vieron que vean todo el desmadre, ¿me acaban cuántos se comieron estos compas, güey? Harto unicel aquí Pues vamos a la decisión final Vamos a ver cuántos tacos se comió cada uno de los integrantes Empezamos aquí por el más ligerito, mi compa Luisito Delgado, mi Luisito Delgado, ¿cuántos te echaste? ¿Cuántos taquitos te echaste, mi, carnal? Fueron once taquitos Ligerito, delgado Once taquitos y dejé eso a un lado Once taquitos, bien preparados, te los echaste con todo Ah, tuneaditos, bien tuneados Bien tuneados, carnal, como debe ser Once tacos, se comió mi compa, Luisito Delgado, vamos con el siguiente Aquí está el buen angelito Carnalito, ¿cuánto te echaste, carnal? Me discutí con doce tacos y luego el último ya le di tantita batería a otro Doce y medio, por decir Doce y medio, si es Igual bajones, ¿eh? Bajones Pero vamos aquí con el yogui que venía de una parranda como de cuatro meses Sí, andaba de after ¿Y andaba de after Andaba haciéndole competencia del angelito Eh, estás la caca, la caca, nambe, ¿qué estás haciendo? Yo me eché diez tacos, perro, y le mordí a este, pero ya no Ya no te preocupa, güey Sí, se regresó, de hecho aquí está, lo quieren ver No, no, no Dios mío, Dios mío, una mordidita Ay, güey, mi panterita Compa, yo me chingué Tú empezaste a bravo, carnal Me chingué, me chingué y nueve, pero me quedó uno y me lo chingué también Ya veinte Veinte taquitos Quedé en veinte y quedé full Cuatro órdenes Cuatro órdenes Ya es bastantillo, ¿no? Ya estamos hablando acá de palabras mayores Y aquel lado de mi compito Amar Pantera está El buen Danny Face Yo nomás me comí diez taquitos, carnal, dos órdenes ¿Eso es lo que acostumbras comer dos taquitos? No, no, menos ¿Menos, güey? Ay, ¿cómo se hace? La boca chiquita, güey Tú sabes que me vale, verga, güey Estoy diciendo la verdad ¿Qué? Si yo te, yo me comiera más yo te lo digo el chile, ¿no? Bueno, sí, va, aquí te he escondido, ¿eh? Un poquito No, no, diez Y tres coquitas Eso sí, tres coquitas Viene laditas Ah, güey Sabrosas ¿Fuiste que comió menos, güey? No, yo, gui Yo, gui y yo Volimos, verga Yo habise hecho diez, igual Yo te le puse una mordida, perro Yo eché diez y una mordida Diez y mordida, ¿no? Bueno, entonces ¿Quieres dar una mordida? Entonces, valgo verga Pero es que, que diga el gordo Se chingó hace rato una tapa de huevos ahí en su casa Antes de venir Ah, corazóncito Está bien, güey Ya venías desayunado, güey No, carnal, créeme que madrugué el día de hoy contigo, carnal Porque nunca me levanto hasta ahora Sí, eres de dormir noche, güey Gracias, gracias, carnal Gracias por apoyarnos acá y darle temprano Y aquí tenemos a otro panterita El buen Alex ¿Cuándo se chingaste, mi carnal? Yo me chingué cuatro horas No, es que fueron muy taquitos Pero todavía me queda el espacio ¿Vaya que hay espacio? Güey, ¿cómo ves? Después vas en su madre a todos Bueno, a tu carnal que es el rival más fuerte, güey Te pasamos el taquito o qué, güey? Échalos Eso, chingá A ver, vamos a ver un taco acá Para el que acaba de vomitar el yogui Y ahorita te lo pasamos Para que te lo chingues Tienes en tus manos el poder De ganar este concurso Para ver quién es el más dragón De los vegan fashion Mira, papi Con qué sutileza se lo prepara Ah, bañaditos. ¿Qué más le pones, mi panterita? Pues que ya no hay nada, compadre. ¿Dónde no te dejaron ni más? ¿Hay cebollita? Ok, por si se debe agarrar otro. Ah, acá le dije a huevo. Ah, huevo. De a dos, mi mae. De a dos. A huevo, chingado. No, no, no. A huevo. Ya, ¿le entras otro? ¿Para empatar a tu carnet? No, ya no. A huevo, a huevo. Dios la vuelta. A huevo. A huevo. ¡A huevo! ¡Omar Pantera! Omar Pantera se lleva este premio. Remontando, ¿eh? Remontándome, carnal. El último minuto, ¿eh? El último minuto, güey. Como gol del Oribe Peralta, papi. Sí, güey. ¿Tú, papi? Nunca gano nada, nunca. Llevas a ganar y te dio la vuelta este, carnal. Gol de campo. Llevas el gol de campo, carnal, ¿eh? Al Chile, ¿qué sientes de ganar este concurso acá de los Vegan Fashion? Me siento muy bien, pero muchas gracias a mi motivación. Algo que te dijo, ¿algo que te dijo? Chíngatelo, güey. No te va a ganar. Ahí volvió de cargoso, perro. Un besito. Ay, ay, ay. Oliendo a puro charro de ese besillo, ¿eh? Ay, bien, cuagas. Es que nos gustan a los gordos. Ahora sí es un beso de puerco, ¿eh? Beso de puerco. Mi compadre, Omar Pantera, se retomó y retuvo el título del que más... Del más dragón de los Vegan Fashion, ¿eh, güey? Y nosotros retuvimos los líquidos nomás. Y ellos retuvimos bueno los líquidos. A ver, ese güey siempre es el que le come más que todos, güey. Sí, no, la neta, mi respeto. No, podías que armar un aplauso para el Panterita. Un aplauso para el Panterita. La neta, porque me gustó, porque me gustó. Los amo a todos. Los amo a todos. ¿Alguna palabra que le quieras decir a tu familia? A toda la gente le quiero decir... Que coman bien, porque se pongan más malos como nosotros. Eso, chingados, güey. Motivación. Motivación. Ponlo de vapor. Eso, chingados. Yo los tengo bien fuertes también. Ah, mira. A ver, si ya trae músculo, ¿eh? ¿Cuántas son las cheiras que más estás echando un día? Unas cuatro, sí. ¿Cuatro o cinco? ¿Los has superado alguna vez? A los quince años, unas seis. Ah, sí, siete. Hasta me rasgué, perro, me hizo... Este no se hace chaquetes, es suéter, güey. ¿Dónde está bien, chiquillos? Una chambrita. Una chambrita. Una rica y deliciosa chambrita. Bandita, pues ustedes ya vieron, si tenían la duda, ¿quién es el que traga más de toda la invasión de los Big & Fashion? Omarcito Pantera y su carnal. Los dos me echaron más huevos, pero aquí este güey se echó el doble al final y terminó ganando, bandita. Así que sigan a toda la banda, vaya a pasar para que den sus redes sociales cada uno y sigan a estos carnales que son la mera punta del tren, la rifa de aquí en Monterrey. Me imagino que los ven en todo México, estos compas. Empezamos aquí con mi carnalito, Alex. Ahí me pueden seguir en Instagram como Alex Pantera con doble A al final, en Facebook como Los Caminos Pantera y ahí en la página de La Invasión en YouTube. ¿Ya tenían abierto el canal de YouTube, a huevo? Sí, el canal de YouTube también se llama y así se vayan a chingados con Los Caminos Pantera. ¡Ájale! ¿Tú, mi Gordo Flows? En Facebook, Instagram como Oscar el Baby Face y en TikTok como El Gordo Flows, 1, 2, 3 y sigan el nuevo canal ahí de La Marraniza, el podcast con Ángel Lozano y acá su servilleta en el Baby Face. Un podcast de poca madre, muy, muy rifado acá de mis compas. Mi Omarcito, el vencedor. En Instagram, compare como Omar Pantera con doble A, en mi página como Los Caminos Pantera y en mi canal de YouTube como... Y así se vayan a chingados con Los Caminos Pantera. Es un chingado, a huevo. Tú, mi Jorvi, antes de que te desmayes aquí. Yo, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como Yogi Abundis. En Yogi Abundis. Ahí sale todo el canal. ¿Qué tal? ¿Le estás pegando a YouTube, a perra? Sí, es todo mi Jorvi, es todo mi Jorvi. ¿Ahí vas a irme? Sí, güey, sí, nos vamos a ir por allá. ¿Y Angelitos? La principal, que es la de Invasión Vegan Fashion. Después de ahí ya nuestros canales secundarios, Punto y Come con Angelito Lozano, la Marraniza que estuviste tú, carnal. De poca madre. El invitado, nuestro primer invitado a padrinar mi programa y en todas mis redes sociales como Ángel Lozano con triple O. TikTok, Instagram, todo. TikTok, Instagram, Facebook, todo. Eso es todo lo chingado. Y aquí mi copita, Luisito Delgado. Agradecido, compadre, por la invitación. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Luisito Delgado con doble O en todas las redes sociales. Va, va, eso es todo. Y la boda del año, compadre. La boda del año, güey. Se nos casa, nos queda al pendiente. En su canal está subiendo todo el cotorrero de la boda del año de Luisito Delgado. Así es, para que se mire al pendiente y vamos a estar cuidando todo. A ver, carnalitos, que es toda madre. Ya vieron aquí que hoy es el más tragón de los Mega Fashion. Y juntos vamos. ¡La invasión de Viga Macho! ¡Eso, chinga, huevo! Bueno, acá toda madre aquí es Don Dani y todas las morras de acá porque nos regalaron toda la cuenta, güey. Y ya no le insistí en pagarle porque la neta sí iban a hacer como unos 3,000 baros, ¿no? Tragarlos de un putero, mis compas, güey. Pero acá toda madre, güey. Vengan aquí a los Tacos Dani. La neta, un servicio bien chingón. Los tacos pasadísimos de vergo. Una salsa riquísima. Y pues vean cómo son a todísima madre, güey. Nos salió de agrapo aquí la cenita con los Vegan Fashion. Tacos Dani. La neta, un lugarzazo, van. Un lugarzazo. Aquí está. Aquí está Don Dani. Y aquí está el número. Por aquí está el número de contrataciones, la dirección y todo ese pedo. Para que le caigan. Porque la neta vale mucho la pena andar por acá. Esto fue todo por este video, bandita. Ya vieron quién es el que come más de los Vegan Fashion. El compita Omar Pantera fue el que sacó la casa y se comió 22 tacotes de vapor. Y nosotros ya nos pasamos a retirar, bandita. Pero vamos a seguir en Monterrey, Nuevo León, echando desmadre. Y ustedes, si quieren seguir viendo más videos, ya saben, aquí comenten. La banda que llegó hasta acá, comenten. Comenten, por favor, acá, hashtag Vegan Fashion, ¿no? Que pongan la banda que llegó hasta acá al final. Muchas gracias por rifarse todo el video. Muchas gracias por dejar su like, por suscribirse. Suscríbanse, bandita. Tóquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay nuevo video. Es muy importante que se suscriban porque pasando el medio millón de suscriptores les estaremos subiendo aquí mi primer especial de comedia, bandita. Aquí se los vamos a estar subiendo completamente gratis. Así que apóyenme con eso, bandita. Y nosotros vamos a seguir echándoles madre por acá con estos compitas que están a toda madre. Y ustedes sigan echando el certificado de humildad, bandita. Y aquí les vamos a dejar los otros dos videos que grabamos con los Vegan Fashion para que ustedes se los rifen, mi gente. Y aquí el botón para que se suscriban. Ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!